Muchas felicidades a la CAF, muy agradecido de esta inauguración de un espacio, no solamente oficina, sino un espacio cultural, que es una contribución muy importante y un mensaje en el fortalecimiento de la relación entre la CAF y Paraguay. La CAF ha hecho mucho por Paraguay, el Paraguay ha hecho mucho por la CAF acompañando a lo largo de su historia ampliaciones de capital y fortalecimiento en este proceso de integración. Creemos en esta relación que nos va a permitir seguir creciendo, donde la CAF nos seguirá apoyando en materia financiera de conocimiento y el Paraguay seguirá siendo un gran promotor de la integración a través de estas organizaciones. Esta casa tiene como propósito servir de punto de encuentro dentro de Paraguay y de la región con Paraguay, para pensar en un desarrollo sostenible, para impulsar más la inversión privada en el Paraguay, para generar nuevos espacios de interacción, de compartir conocimiento, de compartir saberes. Y eso es justamente lo que vamos a hacer acá desde la CAF de la integración. Estamos muy contentos con la apertura hoy, con la compañía del gobierno, que nos va a permitir seguir trabajando de la mano de distintos actores de la sociedad paraguaya, para ser mucho más fuerte el Paraguay y más resiliente.